Voy a por fin a lavar esto chicos No lo había lavado Ah bueno lo lavé, no, no lo había lavado No, lo lavé una vez Pero no me acuerdo donde lo lavé, creo que donde llame Porque yo creo que no lo lavé aquí Porque como tiene blanco no lo había lavado Entonces quiero lavarlo Y esto, he tratado de aspirarlo y eso Pero es difícil que se le salga los pelos Pero este me encantó Es de muy buena calidad porque hay unos de estos Que tú usas, oh my god está haciendo frío Que tú usas y entonces Al tú usarlo bastante Como que se le va borrando todas las letras Y eso, este no, la calidad está muy muy buena Y me encanta porque es grande Pero si voy a lavar esto ahorita Apreciado que voy a lavar la cama de Cora Y así para lavarlo pues De una vez, todos los días estamos lavando Estoy feliz de que por fin tengamos Pues agua limpia Y poder lavar Pero esto ya estaba feo Estoy sacudiendo todo esto porque No lo puedo meter así con Con basura, con dirt Bueno, vamos a meter esto a lavar Yay chicos, por fin Voy a poner mis sábanas nuevas Ustedes no saben lo feliz que estoy De cómo salió La cobija de ayer Que dejé remojando por 6 horas Una cosa increíble Voy a poner ahorita la sábana Voy a hacer la cama Y nada, feliz Que ahora puedo usar blanco nuevamente Nada como tener tu cama Lista Y con las sábanas Blancas Señores Y todo blanco Me encanta Amo Amo demasiado tener La cama Hechecita Y lo que más me gusta Es tener Las sábanas blancas Porque al principio El otro color No sé Es que no sé por qué Pero siento que se me hace como Sucio No sé por qué otro color No me gusta Me gusta blanco No sé si es porque uno Lo puede lavar así Bastante bien Yo no le echo así Clor a las cosas Sino un chorrito Bien chiquitico Nada más Porque bueno Dicen que el clor Acaba la ropa También Y las cosas Entonces Pero es un poquitico Entonces me siento así Como más cómoda ¿Verdad? Porque lo puedo lavar así Bastante, bastante bien Y nada Pues feliz Con mis sábanas Miren El día de hoy Peter va a ir a dejar su troca Yo no voy a andar con carro Y no voy a tener carro Según por dos semanas Pero según él Ha visto el trabajo De la persona Y dice que trabaja Bastante rápido Entonces a lo mejor Y se lo dan en una semana Una semana y media No es que yo haga la gran cosa A veces ni siquiera salgo Pero es chistoso Porque esto es algo que pasa Y eso es ley de vida De que cuando tienes algo No lo necesitas No No lo usas No nada Cuando no lo tienes No lo encuentras Ahí es cuando tú más Necesitas algo Y a lo que voy es que Y que no Hoy voy a ir a Claremont Necesito comprar fresas Más leche Porque ya se nos acabó Necesito ir a BJ's A comprar baby wipes Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Voy a buscar mi medicamento Y se me olvidó completamente Que yo no iba a tener carro Ah también Que le iba a llevar el bok choy A Yami Y no O sea no voy a tener carro Para hacer absolutamente nada Pero nada Pero nada Ustedes saben que yo soy feliz Aquí en la casa Y bueno Hay cosas que hacer El día de hoy Miren les voy a dar un tip Ustedes saben que esto Se pone bien sucio siempre ¿Verdad? O sea no es que se ensucia Sino que siempre se llena de polvo Este va a ser su mejor amigo ¿Dónde está el...? Bueno el roller Es su mejor amigo Yo lo limpie Se lo iba a mostrar Pero se me pasó Déjenme mostrarlo Miren este es su mejor amigo Para que lo limpien Entonces ustedes se lo pasan Esto siempre Eso siempre hay que hacerlo Porque se llena de polvo I love it I love it I love it Lo mejor de todo Es que tengo agua señores Agua limpia Eso es lo mejor de todo Pero bueno Tengo ropa que poner Ya ven que ayer lavamos ropa blanca Así que pues Tengo que Poner ropa Tengo que grabar una campaña Y bueno Ahorita les muestro las cosas Que me estuvo llegando Super cool Pero nada Hagan su cama señores Quiero comprar un spray Yo ahorita tenía el de Fabrice Pero creo que no lo amo tanto Pero me gusta como cuando Hago aquí la cama Echar perfumito Pero lo que yo hago Es que yo le echo perfume Pero por Peter Solamente le echo como una así Y ya Pero No puedo poner tanto por Peter Pero hay cositas específicas Que es para Que cuando te despiertes Y eso Le eches a tu cama Y huele rico Entonces Quiero comprar Porque el de Fabrice Ya Lo tengo Pero no Pues no me gusta Pero bueno Déjenme ver que está haciendo Peter Porque él tiene su carro aquí todavía Es más Él está ahí afuera Como terminando de recoger Las cositas pequeñitas Que necesita Quitándole algunas cosas Y dejándolo preparado Para que lo pinten Y bueno Él se puede ir con su carro Y yo pues Lo paso recogiendo Y él pues me deja aquí en casa Porque lo bueno es que queda Aquí pues mismito Miren las gallinas Mira esa blanca baby Está en la playa Ella mira Miren ya Peter se va Y cuando te busco baby Peter Ya le quitó todo el carro Ojalá y no te vea un policía baby Con eso miren Sin luces Ahora sí parece el propio carro Miren Sin las luces Le quitó el retrovisor Toda esta parte aquí Toda la goma Toda esta parte aquí Aquí Mira Todo Lo corté Eso Para que se lo pinten Bastante bien Le sacó todo esto También lo de aquí Le sacó la luz Y el todo se lo sacó Para que se lo pinten bien Cuando llegue Le va a quitar ahí eso Entonces así va Le quitó las gomas de aquí Todo 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 Y cuando llegue Le voy a quitar eso Le voy a quitar eso Y él tiene uno nuevo también Ese ya no va a ir Así que bueno Ya se va Y ahorita lo voy a ir a buscar Y bueno Puso todas las partes aquí En Ziplocs Y le puso pues su nombrecito Y todo Para que él sepa Él es muy organizado Peter es súper súper organizado Y yo todavía tengo que cambiar Estas almohadas No lo he hecho No he hecho nada de la casa Pero todavía me hace falta mucho Por decorar Bueno Vamos a ir a buscar a Peter Chicos Ya ha pasado tiempo Es tarde Pero él fue a llevar el carro Súper tarde Allá va Déjenme mover esto No sé si O sea Al final vaya para la casa O no Van a ser las 3 de la tarde Ya va que esta cosa No me abre Wait Lo de la dirección Que él me mandó Es prensa O a lo mejor vayamos a ver Quién sabe Ver esta cosa Que no me abre Que no sé por qué Comparten aquí Y cuando quiero abrirlo En mi Google Maps No me abre Y como yo uso Google Maps Yo no uso el del iPhone No me gusta Siento que no lo entiendo Lo puse así de otra manera Pero bueno Vamos a ir a buscarlo Vamos a ver qué pasa Ya les contaré Si va a ir Si voy con él Si nos vamos Pero quiero ir Para mostrarles Porque si no me equivoco Ya tumbaron la pared Esa de la cocina ¿Saben? Y quiero ver cómo se ve así De grande De espacioso Me encantaría ver Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver De todos modos Ustedes saben que Obvio Microbio Lo llevo conmigo Pero bueno Cuando estoy aquí En la En nuestra caminita Yo siempre estoy así Porque como tengo la cámara aquí Tengo que ver Porque siempre tratamos de Cuando manejamos Por nuestro camino Siempre ir por el mismo caminito Para que no se marque Las ruedas En la En la grama Y se vea toda fea ¿Me entiendes? Eventualmente Lo vamos a hacer así lindo Como donde llame mi suegru Que después tú le pones Las roquitas ¿Saben? Y obviamente eso se lleva a tiempo Porque Hay que ¿Saben? Hay que excavar Y eso Y después poner las roquitas Y pues Eso eventualmente Se va a hacer Igual que lo de la cerca Que también Mi suegro y Peter Lo tienen que terminar No sé cuándo Lo vayan a hacer Porque Nosotros Nos vamos De viaje Nos vamos a ir ya De Overlanding El próximo mes ¿Dónde está Mi esposo? Solamente está en la oficina Y me voy a llamarlo Miren Tienen puros carros clásicos Dice que está del otro lado Pero miren Tienen puros carritos Clásicos Y no sé si es que Los venden O O qué O solamente lo tienen Porque hay gente Que colecciona ¿Saben? Miren que cool Y miren a mi esposo Aquí Ay miren Ya le sacaron La Le sacó varias cositas Y él no reconoce El carro Bueno Aquí está Espirito Dice que no va a ir A la casa Yo sabía Porque es que es tarde De aquí a que llegue Se va a hacer las 4 Y mejor no Así que ¿Qué vamos a hacer Vamos a la casa? Y ver con gas Voy a ir a la Ikea El sitio El sitio El sitio Y intentar diseñarlo Él quiere meterse En la página de Ikea Para ver el presupuesto De ellos Con los gabinetes La señora me e-mailó Y ella dijo Es como 3,300 Para los gabinetes Sin el cuarzo Sí El cuarzo El cuarzo Es como 2,500 Wow Como 5,000 y piquito De dólares Entonces él quiere ver Que en Ikea Qué tal Cuánto sale Eso es lo que él va a hacer Y deberías lavar el carro También ¿Qué carro? Este No lo vas a estar usando No lo vas a estar usando No lo vas a estar usando Pero después Sí Vamos a revisar Aquí chicos Que aquí fue donde Compramos a la estufa De la casa de Orlando Hola Y vamos a ver Hola Y vamos a ver La nevera Ella tiene Refrigeradores Super nice Bien modernos Pues Estamos viendo A ver si vale la pena Comprarlo aquí O O comprarlo nuevo ¿Saben? Wow Ella está chévere Y está Nuevecito ¿Quién sabe en cuánto este? Ah, está en 700 Está caro Para el precio O sea Para ser usado Digo pues No sé Estamos activando Ay mira Este está cool Miren que lindo está este blanco Mira cómo moderno este Este es Y miren Ella lo tiene todo conectado Y todo Y todo Y todo ¿Y eso es 33 de esta parte? Sí Oh, eso debería funcionar Sí Eso debería funcionar Porque yo voy a tener Camila en el tono Oh, pero este es 33,69 Oh, así que déjame ver Tenemos uno por acá chicos Que está chévere Y nos gusta porque Peter ya saben Peter sufre de OCD Entonces como él sufre de eso Si la marca es la misma que la estufa Pues él lo quiere Pero no, estaba bien Me gusta Y es el que menos golpeadito pues estaba Decía ella Y el precio también estaba bien 300 No está nada mal Porque si Las neveras por lo general Son miles y miles de dólares Pero bueno Vamos para casa Miren aquí puso Peter Todas las cosas que sacó Las cosas de la puerta Pero todo eso lo tienes que cambiar O lo va a mandar a arreglar ¿Verdad? Porque está despegado Miren Pero bueno Llegamos a casa Voy a ir repito Donde ya me voy a llevarle el pok choy Ahorita Aproximo que tengo carro Miren les quiero mostrar El caminito Donde mi suegro ¿Ven? Esto es lo que les digo Eventualmente Así lo vamos a hacer también Y se ve lindo ¿Ven? Como una entrada súper súper linda Así exactamente Pero ya Con el tiempo Lo vamos a hacer Ya andamos en la cocinadera Chicos Voy a hacer pollito desmenuzado Así que ahí está Me gusta hacerlo Porque así uno lo puede comer En arepa O en cosas diferentes Y ando Hirviendo papas Para hacerme un mashed potato Pero Poquitico Porque no tengo mucho Quedaban tres papas Nada más Así que Lo voy a hacer Mi esposo finquero Anda aquí trabajando ¿Verdad baby? Limpiando Está limpiando aquí La ¿Cómo se llama? La 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 Pero ¿Cómo tú le dices En español Bebé? Grama mala No sé Sí, buen trabajo Sí La grama El pasto Ese que está todo Malo aquí adentro De las gallinas Porque por eso Ni se acercan Entonces Él sacó aquí este Que miren Tiene pullas Por todos lados Así que en eso Anda él Y pues yo ya terminé De cocinar Y este sombrero Es mi favorito Pero no me acuerdo Dónde me lo llevé Y ahora está todo Feo Ya hay comidita lista Para cuando quiera comer No sé si voy a calentar Frijolito Voy a preguntar A ver si quieres Frijolito Porque yo por lo menos Voy a comer pollito Con mashed potatoes Y aguacate Y va que chuta Las vacas están aquí Hoy Todas las tardes Se están viniendo Para acá Para este lado Porque ahorita Están Pueden irse Para el lado De allá Para el lado De allá De mi suegro Para el lado De nosotros Allá Para atrás De nosotros Para atrás De mi suegro Pero todas Todas las tardes Están viniendo Para acá Y miren Alguien Me preguntó Carol ¿Cómo hacen Para que las vacas No estén Cerca de la casa? ¿O cómo hacen? ¿Será que las vacas Cuando están durmidas Se les asoma por la ventana? Y miren La respuesta es Que nosotros Tenemos aquí Cercas eléctricas Esto lo puso Mi suegro y Peter Apenitas Apenitas Pues nos mudamos Para que las vacas Puedan comerse Todo el pasto Entonces hay cercas eléctricas Solamente ven el palito blanco Pero de lejos Casi no se ve Y eso es lo cool Eso es lo chévere También me preguntaron Que si Peter corta Todo el pasto La respuesta es No Las vacas Las mantienen así Bien bonitas Ven como se está viendo Es espectacular Entonces las vacas Lo mantienen bien 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 bonito Y ahorita Cuando empiece ya la lluvia Que se supone Que deberíamos estar Ya en temporada de lluvia Pero no ha llovido como tal Creo que llovió el otro día Pero no bastante Pero se supone Que cuando llueve Pues obviamente El pasto se pone bonito Y esperemos que ya Pues aquí Pues le empiece a salir Como el pasto Y así Porque la grama Pues nosotros le decimos Grama en Venezuela Pero yo sé que muchas personas Conocen esto como Pasto Pero sí Las vacas Siempre se vienen Todas las tardes Y pues Ellas son las que mantienen Esto así bien 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 bajito Y Peter pues corta Todo lo de aquí Alrededor de la casa Bueno ya vamos a cenar Ya saben Peter quiere con todo Double carbs Double carbs Para mí por favor Así que vamos a cenar ¿Se están comiendo? ¿Cómo se dice bien? Buen provecho Me salí de bañar chicos Y miren Mi cabello Ahorita me lo voy a peinar Lo que pasa Yo por lo menos En realidad yo casi No me peino el cabello Porque primero dicen Que si te peinas el cabello Con el pelo mojado Se te cae más el cabello Y cuando me despierto Tampoco me lo peino Porque creo que les había comentado Que cuando yo me lo peino Se me hace como así Se me esponja No sé No me gusta como se ve Entonces por lo general Me lo dejo así Y bueno a mí Normalmente se me seca el cabello Liso Lo que pasa es que a veces O la mayoría de veces Mejor dicho Como siempre me daño en la noche Pues me duermo No con el cabello mojado Pero siempre queda como Un tilín mojado Y por eso es que A veces amanezco como una loca Pero nada chicos Voy allá a despedirme De ustedes Peter está poniendo la ropa Que él tenía ahí Y nada Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Espero Hayan tenido Un día espectacular Porque pues nosotros Tuvimos un día espectacular Así que como siempre No olvides comentar Aquí abajito Darme un like Compartir el video Porque saben que eso Me iría muchísimo Y nosotros nos estamos viendo En el vlog de mañana Bye